La Paz 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 Ha dicho Manu Ha dicho una palmada, no ha dicho nadie Esto es Battle Art de Rivex A mi derecha tengo a Santi Piesos Burzados A mi izquierda tengo a Rodi Cuenta Letras Las reglas ya las conocéis chicos Las anteriores Rodas Así que, nada, mucha suerte Y vamos a jugar El árbitro en esta Va a ser Mario Mario Ponte un poco más para afuera Un peor Sincronización En esta La Paz La Paz La Paz La Paz ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!